¿Qué pasó amigos? Bueno, estamos aquí ya, llegamos a lo que era la ciudad de la Chiqui Baby. Vente para acá, come here. Este es mi sobrino, Nick, Nicolás. Él es el hijo de la hermana mayor de la Chiqui Baby. Básicamente amigos, lo que quiero hacer hoy es traerles a ustedes como un pequeño vlog. Me voy con Nick y me voy con Dylan, mi jastro, el hijo de la Chiqui Baby. Vamos a echar varias vueltas por aquí. Nick, que vive acá, conoce muy bien el área, nos va a estar manejando. Hay unas montañas lindísimas donde quisiéramos mandar ahora muchos saludos a todos de ustedes que nos han estado siguiendo. Adivina qué casa es la que tenemos atrás. La casa que tenemos atrás, brother, es la casa donde creció la Chiqui Baby. Mira tú, esa es la casa de sus papás. El papá ya murió hace unos 4 o 5 años. La mamá vive aquí, la casa está llena de familia. Aquí está Dylan. Y esto, vamos a echar un recorrido, vamos a echar un recorrido. Esta es la barriada donde creció la Chiqui Baby. Hay casas bastante antiguas. Ah, pero como ustedes ven, la casa de los papás es bien grande. Así que sin más preámbulos, brother, vámonos entonces a filmar. ¿Están ustedes listos? Sí. Vámonos. Ok, vámonos. De repente vamos a estar echando una parada en una tienda de electrónicos Best Buy también. Para darles a ustedes un panorama a ver qué hay, porque no todas las tiendas Best Buy tienen lo mismo. De repente en esta que está en esta ciudad encontramos más artículos. Así que vámonos. Bueno amigos, ya vamos aquí en el carro. Tal sobrino Nick manejando. Dylan va atrás. Vamos a ver aquí qué tenemos por aquí. Mira, vamos manejando por lo que era la ciudad donde creció la Chiqui Baby. Y ahora vamos a estar pasando por el Downtown y todo eso para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo se ve todo por acá. Bueno, brother, como les dije, yo quería estar mandando saludos a través de este blog a muchos de ustedes que nos expresan cariño y apoyo en la página de Facebook. El primer saludo va para un brother que se llama Anthony Viru. Al mensaje que nos manda, brother, qué lindo el mensaje. Saludos para ti y la Chiqui Baby y tu hijastro, etc. Y si puedes, mándanos saluditos por tus videos. Para mi persona, soy Tony Villodrés de Cerdañola del Valles. Se pronuncia en catalán Cerdañola del Valles, un pueblito cerca de Barcelona, España. Y para Susana Funes. Susana Funes, ella se ríe cuando tú de cariño hablas de la Chiqui Baby. Porque yo de cariño le digo que ella es mi Chiqui Baby. Wow, miren ustedes, ustedes ya se le están diciendo a sus mujeres la Chiqui Baby. ¿Por qué no? Todas las mujeres son una Chiqui Baby. Un gran saludo para ustedes, mis hermanos en España, por apoyarnos. Dice que son fieles seguidores míos a que ven los videos juntos en familia. Así que un gran saludo para ustedes. Bueno, ahí vienen Nick y Dylan. Vienen Nick y Dylan regresando del Grocery. Y el siguiente saludo, mis panas, va para Sebas Calderón. Sebas Calderón. Ahí está Nick. Sebas Calderón en Perú. Mi hermano, un saludo para ti. Dice, ahora ya podré disfrutar del mejor canal de tecnología con videos nuevos cada día. Ojalá que te sigas mejorando. Cuídate aquí desde Perú. Wow, qué lindo mensaje. Gracias y mi saludo a mis hermanos allá en Perú. Bueno, aquí nos está trayendo Nick a un parque muy, muy bonito. Se llama Eldridge Park. Como ustedes ven ahí el letrero. Muy lindo. Tiene unos lagos muy bonitos por acá. Creo que tiene unos juegos de golfitos. De esos mini pot pot golfitos. Así que vamos a estar bajando uno aquí del carro para seguir mandandole más saludos a ustedes. Sí, brother. Aquí es un parque muy chévere. Creo que la primera vez que yo vine de visita aquí a la ciudad de la Chiqui Baby. Vinimos acá. Estábamos toda la familia. Esto es un golfito aquí. Ahora mismo está cerrado porque está época de frío. Pero miren ustedes aquí qué nice. Eso allá creo que tienen restaurantes y todo ese tipo de cosas. Esto se llena muchísimo de gente aquí. Pero muy agradable. Vamos a echar un vistazo aquí rápido para que ustedes vean dónde está el golfito. Yo me acuerdo que pasamos muy buen rato aquí jugando. Miren ustedes qué chévere se ve eso ahí. Vamos a ver dónde nos lleva Nicky Dillon. Miren ustedes acá qué lindo el lago. Me acuerdo que tenía unos botes, unos barquitos en donde no se podía montar y pedaleabas. Por todo este lago, toda la familia nos montamos, pasamos muy, muy, muy buen rato por acá. Ok mi pana, mi próximo saludo va para mi brother Leonardo Benavides desde Chile. Chile que nos apoya muchísimo. Dice eres el mejor mi brother. Un abrazo inmenso desde Chile. Ojalá pueda saludarme en el próximo video. Leonardo Benavides, mi hermano. Muchísimas gracias por tu apoyo y muchísimos saludos a mis hermanos en Chile. Miren ustedes ahí dónde está Nicky Dillon. Nick tiene un canal de ejercicios. Por ahí le vamos a estar compartiendo a ustedes lo que es el link de su canal para que lo vean. Mi próximo saludo, papá, va para mi hermano Andrés Carrillo de Colombia, papá. Mi gente de Colombia, dice mi pana, qué alegría que ya estés bien de salud. Ustedes saben que yo estoy un poquito malito. Dice sigue con tus pastillas y Luchito. Un abrazo. Gracias por tus consejos. Aquí tienes un hermano menor colombiano y panita saludos. Pero yo tengo que ponerme enfrente de la cámara ahora porque mira lo que nos dice mi hermano Andrés Carrillo. Mi pana, le estoy enseñando tus videos a mi mamá y quiero que le mandes un saludo. Mi pana, se llama Ami Muñoz. Hey, mi tía Ami Muñoz. Un saludo para ti, mi tía. Gracias por ver los videos allá. Un saludo grande a toda mi gente de Colombia, papá. Bueno, mi pana, el próximo saludo va para mi brother Melvin Alexander Madrigal Allestas de Nicaragua, papá. Dice hola, amigo, soy de Nicaragua, soy fan de tus videos. De comparación de monstruosidades de teléfonos. Bueno, comentarios esos Melvin dice. Mándame un saludo desde Nicaragua. Melvin, mi brother, un gran saludo para ti y gracias por el apoyo. Me encantaría algún día visitar Nicaragua, papá. Miren este tirando bolas de nieve. Bueno, mi brother, el próximo saludo se lo mando a mi brother Juan Villarreal. Y mira las bolas de nieve. Juan Villarreal dice. Hola, genio, saludos. Sigo todos tus videos. Salúdame en algún video si no es mucha molestia. Para nada, mi pana. No es molestia ninguna. Mira estos muchachos aquí haciendo relajo. Nick, you ready? Let's go. Juan Villarreal, mi brother. Gran saludo para ti, hermano. Muchísimas gracias por seguirnos y apoyarnos en el canal, papá. Bueno, amigos, ahora sí nos vamos de aquí porque se puso la cosa fría. Yo estoy súper temblando. Miren ustedes, la nieve está aquí. Sí, está muy frío, muy alto. Estamos bien, bien alto en la montaña. Así que vámonos a seguir a otro lado. Bueno, mi gente, ahora Nick nos trajo aquí a un aeropuerto. Acá arriba en las montañas. Estas son cabañas muy chéveres aquí que tú puedes rentar para venir a pasar acá arriba en la montaña. Pero allá en el fondo está el hangar. Miren el avión que nos encontramos aquí. Yo no sé si este avión está abandonado o qué carajo pasó con este avión. Ahí se bajaron los muchachos. Ahí vienen. Mi próximo saludo, mi pana, va para mi brother Diego Omar. Desde República Dominicana, Diego Omar. Un gran saludo para ti, mi hermano. Y muchas gracias por el apoyo en el canal. Algún día tengo que ir a visitar definitivamente República Dominicana. Ok, nos vamos de aquí, de lo que es el aeropuerto este. Miren ustedes, miren ustedes qué alto que estábamos. Porque ahora vamos a ir bajando y bajando. Pero estas montañas están muy frías, muy frías y muy alto. Miren ustedes allá al fondo, ahí va Nick manejando. Vamos a comenzar a bajar. Prácticamente se pierde lo que es la vista allá en el horizonte. Qué alto que estamos. Yo sé que en países así como en Chile, Uruguay, yo creo que ustedes tienen montañas por allá. Así que yo estoy seguro que ustedes están familiarizados con este clima tan frío. Yo no sé si les cae nieve por allá, pero muy, muy, muy bonito esto por acá. Mucha naturaleza, muy bonito lo que hay para ver. Ok, amigos, ahora Nick me está trayendo al cementerio militar. Es un cementerio grandísimo. Donde está enterrada muchas figuras interesantes. Muchos famosos militares, todo eso. Ajá, de la guerra civil, de la guerra civil aquí en Estados Unidos. Miren ustedes. Guerra, la guerra mundial uno y la guerra mundial dos. Pero vamos a bajarnos, vamos a bajarnos a ver qué vemos por aquí. Bueno, amigos, estamos enfrente del musoleo, musoleo, algo así se llama esto. Creo que acá adentro hay tumbas, tumbas de personas que fueron muy importantes en lo que era la guerra civil. La guerra mundial uno, la guerra mundial dos. Nick, World War I and II, ¿verdad? Sí, no en este, esto es para personas que son ricas. A lota de dinero que no quieren pagar por un gravestone. Dicen que esto es para personas ricas, para millonarios, los entierran allá adentro. En vez de poner lo que son en tumbas normales. Pero miren ustedes, este cementerio es grandísimo, grandísimo, muy, muy interesante. Y con esto va mi próximo saludo, papá, para mi hermano Irving Manríquez. Irving Manríquez dice excelente contenido de tu canal. Dice, muy buenos videos, no me pierdo ningún video. Da gusto encontrar a youtubers que se dan el tiempo de subir videos y con esa dedicación se agradece mucho. Sigue así, amigos, saludos desde México, papá. Un gran saludo a todos nuestros hermanos mexicanos. Yo creo que de repente un 65% de nuestra audiencia de habla hispana posiblemente es de México. Así que muchos saludos para ustedes y muchos saludos para ti, Irving. Bueno, mi brother, el próximo saludo va para un amigo Arlín Edilson Draxler Mendoza González. Un saludo para ti, mi hermano. Sígame por acá. Miren ustedes qué grande, qué grande es esto. Miren ustedes cómo llega todo por allá. Hasta allá abajo. Da la vuelta por acá. Miren ustedes cómo se ven. Muy bonitas lo que son las piedras en este cementerio. Bueno, el próximo saludo se lo mando para un brother que se llama Chito de León. Dice hola, mi amigo, me gustan tus videos. Me encantaría que me saludaras desde Guatemala. Les mando un abrazo. Guau, Guatemala, arriba, papá. Gracias por el apoyo. Bueno, mi brother, estamos ahora en un cementerio militar. Como ustedes ven, todas las tumbas son iguales, estilo militar. A mi próximo saludo va para David Barbosa Cruz. Dice hola, soy David Barbosa de Colombia. Te llevo siguiendo y viendo todos tus videos. Son geniales. Me animé a escribirte porque ese recorrido me recordó mi temporada que pasé en Estados Unidos. Él vivió en California. Él se refiere al video que hice yo con la chiqui baby el domingo que pasó en la playa. Aparentemente esa área le recordaba mucho su tiempo en California. Pasó un buen rato. David Barbosa Cruz, un saludo para ti. Él trabaja para Movistar y es fan de todo lo que tiene que ver con tecnología. Gracias por el apoyo, mi hermano. Ok, ahora otros dos saluditos cortos aquí para Cristian Cortés. Cristian Cortés, un saludo para ti, mi hermano. Cristian Cortés, guau, desde Panamá, papá. Desde Panamá, gracias a ti por el apoyo. Ricardo Ernesto González Nazar, mi hermano. Gracias también a ti por el apoyo. A ver, veo que nos escribes y siempre nos apoyas. Muchísimas gracias a ustedes dos, amigos. Bueno, aquí andan los muchachos ahora impresionados con este carro que vimos aquí. Llegamos al college, el college de la ciudad de aquí de Elmaira. College, lo que es la universidad. Muy grande esto por aquí. Vamos a echar un vistazo a ver qué nos tiene. Miren ustedes qué bonito, amigos. Yo tuve la oportunidad, para aquellos de ustedes que no saben, yo estudié college en Nebraska. Viniendo de un país latino, es una experiencia increíble, brother. Una experiencia increíble. Primero, obviamente, tuve que aprender un poco el inglés. Pero sí, hice una carrera de marketing. Miren ustedes aquí. Qué bonito. Estos edificios, wow. Todos de ladrillos. Esto es un pedazo solamente de lo que es el campus. De lo que es el college. Pero es muy interesante. Muy interesante lo que uno ve en películas. Lo que son las universidades acá en los Estados Unidos. Totalmente, totalmente otra cosa muy distinta a lo que es el estudio y lo que son universidades en nuestros países latinos. No con eso quiero decir que los estudios y universidades en países latinos no sean buenos, pero es otra cultura, es otra vida. Todo acá en los Estados Unidos, muy, muy, muy bonito. Todo muy limpio. Las universidades grandísimas. Parece que los muchachos encontraron como algo aquí. Yo no sé qué andan viendo. Mi próximo saludo va para Francisco Hernández. Dice, de puta madre tus videos. Chévere, pana. Que encuentres la casa que te guste. Saludos desde Actopan. Hidalgo, que nos mande un saludo. Gracias, mi hermano Francisco Hernández. Un gran saludo para ti. Gracias por apoyarnos. Ok, amigos. Mi próximo saludo va para un brother argentino. Che boludo. Pablo Rodríguez dice, te escribo desde Argentina, mi pana. Un placer ver tus videos y espero que te encuentres muy bien. De salud. Mis mejores deseos en la búsqueda de una nueva casa. Un gran abrazo, mi pana. Pablo dice aquí que desde Argentina, tenemos tantos, pero tantos hermanos argentinos que nos siguen, que nos apoyan. Yo me siento familia. Yo me siento parte de ustedes y definitivamente Argentina está en mi lista de países que yo quisiera ir a conocer. Muchísimas gracias, Argentina, por todo su apoyo. Vámonos. Vámonos. Bueno, amigos, el próximo saludo se lo mando a un amigo que se llama a Derek Neira Neira. Derek Neira Neira. Gracias a ti, amigo, por el apoyo y un saludo para ti, papá. Bueno, mi brother, ahora le dimos lo que es la cámara a Nick. Nick, sígueme. Como ustedes ven, nos estamos montando ahora en lo que es este pequeño muelle aquí. Y quiero mandar mis siguientes saludos. Ok, pana. El siguiente saludo va para el brother que se llama Pablo Gómez Rodríguez. Dice, pendiente de tus videos, tu canal y tu gran trabajo. Sigue así, hermano. Un abrazo desde España. Cómo me quiere la gente en España, mis hermanos. Oh, wow. Ya les quiero yo muchísimo. Como si fueran ustedes mi familia. Gracias, Pablo Gómez Rodríguez. Un saludo para ti. Seguimos adelante. Ven. Bueno, de repente cojo un breakcito y me siento aquí. Vamos a leer el próximo saludo a Richard N.C.S. Richard N.C.S. Dice, hola, primero que nada te mando saludos desde Argentina. Quiero decirte que siempre miro tus videos y que son muy buenos. Y te quería pedir si me podías mandar un saludo en algún video. Solo eso. Sigue así, crack. Richard, gracias, mi hermano, por tu apoyo. Un gran saludo. Un abrazo a todos mis hermanos argentinos que los quiero muchísimo. Bueno, mi pana, esta es la prisión de máxima seguridad, donde están toda clase de asesinos, de gente muy, muy, muy peligrosa. Los pones en esta cárcel. Creo que es una de las cárceles más grandes aquí en el estado de Nueva York. Miren ustedes cómo va de esquina a esquina. Estábamos estacionados aquí y llegó un guardia y nos sacó. Nos dijo que no podíamos filmar en propiedad del estado, pero que nos podíamos hacer en frente de la calle. Así que vamos entonces a mandar nuestro próximo saludo. Miren ustedes cómo se ve la nieve que les ha caído. Por aquí también hay muchos venados, venados y pavos. La gente no está permitida para cazar por acá, pero si hay otras áreas. Miren ustedes la altura, la altura. Qué alto estamos. Allá abajo se ve la ciudad. Vamos a bajarnos de aquí del carro para que entonces echemos un vistazo y seguimos con nuestros saludos. Bueno amigos, nos trajeron aquí Nick ahora a un estadio de béisbol que tienen acá. Como ven, nos estamos tomando aquí un cappuccino porque ya se estaba poniendo la cosa fría. Aquí va mi último saludo. Unos compadres aquí que nos escriben Santiago Pinto dice que también le mandamos saludos a Daniel Suárez y a Esteban Varela. Dice gracias, brother. Es genial. Tus videos me han guiado mucho hacia qué celular comprarme. Gracias. Espero tu respuesta. Saludos a ustedes, mis hermanos y amigos. Espero que hayan disfrutado el video. Básicamente lo que queríamos hacer durante este vlog, este video, era darles el honor a ustedes, las gracias, el aprecio que tenemos por todos ustedes. Mandándoles saludos a cada uno de ustedes que últimamente nos han estado escribiendo. Y de repente darle un poquito una vista panorámica de lo que es acá la ciudad donde nació y creció mi chiqui baby. Espere muchos más videos, amigos, en el día de hoy, más tarde y en los próximos días. Y a todos ustedes que están aquí en los Estados Unidos, feliz Thanksgiving y nos vemos más tarde. Chau, chau.